Alex Caffey se burla de Magda Rodríguez tras respuesta a Raúl Araiza. En su más reciente columna, el periodista hizo referencia a los comentarios del presentador del programa Hoy. Tal parece que Alex Caffey no se quedó callado luego de que el presentador Raúl Araiza le recomendara hacerse una liposucción y además de responderle, lanzó un dardo contra Magda Rodríguez, la productora del matutino Hoy. En su columna de este miércoles en el Heraldo de México, el polémico periodista hizo referencia a los comentarios de Raúl sobre su sobrepeso. Tomaré tu consejo, Raúl Araiza, respecto a que debo hacerme una liposucción. Por favor, habla con tu cirujano para que nos haga descuento 2x1 a Magda Rodríguez y a mí. Escribió Caffey, señalando así que la productora de Hoy también le haría falta una intervención para lucir más delgada. Cabe recordar que el intercambio de declaraciones comenzó la semana pasada, cuando en la columna del mismo medio Caffey dio a entender que Raúl Araiza se habría ausentado de Hoy para someterse a una cirugía estética. La versión de Radio Pasillo señala que la intervención quirúrgica que se realizó fue estética. Raúl Araiza aprovechó que estos días no va a estar a cuadro en Hoy para irse a estirar el cuello, escribió el periodista en dicha columna. Caffey además indicó en el mismo texto que se comunicó con Raúl Araiza, quien le dijo que se sometió a una operación para retirarle una hernia umbilical. Pese a ello, en la emisión de este lunes 20 de julio del programa Hoy de Televisa, Araiza aprovechó para responder a Caffey. En una de las secciones, Marta Figueroa le dijo a Raúl Araiza que lucía muy bien a pesar de haberse operado todo. Entonces Raúl Araiza habló directamente sobre los comentarios que Caffey hizo en su columna. El presentador aclaró que fue intervenido por una hernia umbilical. No obstante, aprovechó para mencionar que en la transmisión tendrían a un médico especialista en el tema, que además hace unas buenas liposucciones, que sí se las recomienda a Alex Caffey. Cabe mencionar que hasta el momento la productora de Hoy y Guerreros 2020 no ha respondido a este nuevo ataque de Alex Caffey, pero muchos internautas han mencionado que el periodista se ha burlado de la famosa colaboradora. Cabe mencionar que no hace mucho el famoso periodista contó en su misma columna que ya comenzaron los pleitos entre la conductora y la productora Laura Bozzo. Magda Rodríguez y Larva de América están teniendo cada vez más fricciones en las grabaciones de Laura sin censura, escribió en la columna antes mencionada. Cabe destacar que el famoso ha afirmado que el contexto actual de Laura Bozzo y Magda Rodríguez es este. Seguro van a desmentirme, ya las veo subiendo una selfie o haciendo un en vivo para mostrar que son amiguis. Pero sostengo mis palabras, la relación entre una y otra está siendo cada día más tirante. De hecho, a Magda ya le fastidió tener a la otra de arrimada en su casa. Y es que por si no lo saben, Laura Bozzo está viviendo en el domicilio de la también productora de Guerreros y Hoy. Concluyó el periodista en su columna. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!